8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 ¡Es el día del plátano! ¡Madre, le mando un cicatrio para que no mames! ¡Buenas pelucas! ¡Buenas pelucas! ¡Nadie atendiera puta mierda! ¡Uh! ¡Papá! ¡Vamos contra los prones! ¡Vero oponente! A ver, veamos si sí, si, si, muy, muy... ¡Uy! ¡Con puros campeones de cochinada, men! Toca que cuiden bien sus líneas para hacer más de iniciación Porque ustedes no llevan, este, jugadores que inicien Yo voy a ser el que inicie ¡Papá! Pero si yo voy a ir a Rakan ¿Vas a ir a Rakan? No se vaya a rebatar Rakan, perro ¿Vas a ir a Rakan, Fal? ¡Mae, no, 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 no! ¡Una troleada! ¡Fale, vas a ir a Rakan, perro! ¡Madre, le mando un cicatrio para que lo mate! ¡Obvio, malica, que voy a ir a Rakan, what the fuck! ¡Hágale, hágale, hágale! Entonces... ¡No, no, no! ¡No! ¡Ahí, ustedes sí son un poco serios! ¡Pase, pero si es mi men! ¡Yo estoy siendo re serios! ¡Mi puto men! ¡Ah! La verdad que sí ¡Piquélo, Fal, en, piquélo! ¡Piquélo! ¡Ay, no! ¡Mi corazón en abierto, maquita! ¡Preparen runas! ¡Preparen runas, muchachos! ¿Sabes a qué me recuerda a esta skin de Mumu? ¡Es el día del plátano! ¡Ay, sí señor! ¡Es el día del plátano! ¡Ojo, ojo! ¡Fal, fal, fal! ¿Quiere venir por mí, Fal? ¿Quiere venir el loco por mí, Fal? ¡No puedo, Diego! ¡No puedo! ¡Voy para allá, voy para allá! ¡Sí puedes, sí puedes! ¡Voy, voy, voy! ¡Voy, voy, voy! ¡Ale, Fal! ¡Ale, Fal! ¡Oh! ¿Qué? ¡No lo mataste! ¡Marica, es que yo me flasheé, le tiré la E! ¡Y es que se flasheó y me teletransmorte con usted, güey! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Miero que fue esa mierda, güey! ¡Aguas, aguas, peluscas! ¡Peluscas, peluscas! ¡Voy para allá, peluscas! ¡Voy para allá, peluscas! ¡Háganle, dale! ¡Háganle! ¡Dale, dale, dale! ¡Voy para allá! ¡Voy para allá! ¡Vamos, vamos, peluscas! ¡Y el anillo! ¡Buena, peluscas! ¡Y la R pa' cuándo! ¡Buena, peluscas! ¡Buena! ¡Parse! ¡Tú meto, requeñito, bro! ¡Eresco, cánce la vida! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡Buenísima, perro! Los de vos, los de vos pushen y daño a la torre, tantito, háganle. De aquí para challenge, se curra también. Sí, estás, güey. ¿What? ¡Report, güey! ¡Report! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Qué jugador competitivo! ¡Buenísima, buenísima! ¡Buenísima! ¡Uy, ayuda, Ben! ¡No, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No se va, está loca! ¡Uy, parce, la cuadra! ¡Dejamelá, parce! ¡Ay, déjame! ¡Ay, déjame! ¡Uy, buenísima! Así veo como la fallo. ¡Me! ¡Tiremos, tiremos, tiremos! ¡Ya! ¿A dónde va, perro? ¡Dale, perro! ¡Dale, toto! ¡Acho al bambu en los labros! ¡Mierda el inhibidor! ¡Ale el inhibidor! ¡Al inhibidor! ¡Dale, ai los... El inhibidor, el inhibidor, sí, esas. ¡Pero qué es este obvio! Pero a quién, por aquí. ¡Corrañero, corra! ¡Oh, me morí, güero! Uh, un minuto de silencio por la Nami. Ya, listo. Ok. ¡Ok! Veo si no tienen animación en el fuego, ni nada, ¿no? Sí, sí, tiene. Es una cosa ahí parada y ya. Una cosa parada, uy. Sí, ¿la rico? ¿Qué? ¿Qué me está diciendo? Diables. Ve, hijo de puta. Está conorrea. ¿Qué estoy diciendo de la cosa parada del qué? Uy. ¿Qué? Voy parada. Top, top. No dejen, no dejen que... Está que dice que no existe bien, que no voy a decir nada, men. ¿Qué? No, está conorrea. ¿Qué? 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 A ver, dígalo, no existe. Nada, 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 ya. Es que vos no tienes la cosa parada. Ya lo hagas tú. Ya cállese, estamos en competitivo. Vengenme a hablar esas tonterías. Ayúdame, 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 ayúdame. Nah, que hijo de puta es tan sucio. No. Es que va a matar a la raca. No, 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 me... Uff. No, 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 quita un culo, güey. Quité, quité. No, tú estás tan bien. No, no. Ya ven lo que pasa por estar hablando de cosas paradas. ¿Eh? Ay, que vos se molesta porque no se le para la cosa parada. Ay, 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 ay. Quita, 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 quita. ¡Buenísima! ¡Pum! ¡Vale, dale, dale! ¡Uh! ¡Buena, buena, 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 buena! Ahí está, está loca. ¡Vale, dale! Va a ser otra raca en este fall para que yo vaya a Shin Shao. Voy a subir, par, si tengo el cosplay, güey. ¿Te pusiste el cosplay? Sí, estás, estoy en stream. ¿De verdad estoy en stream? Ja, 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 ja. ¡Ay, perro! Sí, estás bromeando. A lo bien, niero, sí, sas. Pero ese gorro es horrible. Pura envidia, niero. Ya, no, ni siquiera tiene un gorro, güey. Pase, pero, no sé. Oigan, ya menos se va a estrenar mi video. ¡Uy, qué rico! ¿Qué? Están todos pusheados, ¿eh? Así que tengan los ojos abiertos. Ojos abiertos, dijo el diseño. ¡Uy! Ya, y, 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 fal, 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 fal. Ven aquí conmigo, ven aquí conmigo, fal. Fal, fal, fal. Vení, parce. Voy, voy, voy para acá, mi perro. Cuidado. ¿Vire, aquí está lo nuevo? Buena, 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 buena. Bueno, no leo el menos. ¡Uy, buenísima, fal, buenísima, perro! ¡Uy, perro! Oigan, oigan, todos, todos tienen que conseguir el gesto del pingüinito. ¡Qué bueno, ahí, Lucas! Yo le doy. Y Lucas está. Puta, man, pariós. ¡Má, eh, pensé que iba a entrar! ¡No, no sé! A las cuantas que son ya sucio, te cae el pito. Lo que es a las... A los 90. ¡Uy, ayuda, fal! ¡Fal, fal, fal! ¡No, no nos matan, no nos matan! ¡Uy, ya les va a escuena, mi perro! ¡Uy, se van a estar loquísimos! ¡Uy, se van a estar loco, papá! ¡Uy, se van a estar loco, papá! ¡Uy, se van a estar loco, papá! ¡Qué es que tú pides, man! ¡Qué es, me people! ¡Somos muy astros, man! ¡Somos muy astros, man! ¡Cómo radios pasó eso, men! ¡Quiero, me! y ahora contra quien nos toca a quien hay quien hay que destruir un orbe me ganamos un orbe papá y que salen y ahorita de victoria 400 600 puntos de victoria esencia azul y empezamos re bien mejora de que ustedes tres días lo que necesitaba como para subir a nivel 161 para poder rancar un loco de arcadia severa puta mierda huevo nada huevo nada huevo no 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 no